Critican mi forma de ser Porque soy una mujer Que le gustan las parrandas La gente ya no sabe ni qué hacer Para mal o para bien La gente siempre habla Que si salgo con este o con aquel Que si aquel es muy mayor Que vivo solo aventura Que si salgo es por interés O colágeno tal vez No se les escapa ni una Soy parrandera Pa' que les duela Y estoy soltera Y no es mi culpa Si no les gusta La vida buena De mi pasado Cargo recuerdos malos y penas Que me enseñaron Que solo hay una Y hago en mi vida lo que quiera Ay, 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 ay Juli Muñoz Pa' la cantina Pero bien fina Georgie Parra Saludaje A mí me gustan los caballos Y el alcohol Un mariachi Por favor Que llego la parrandera Sírvame un trago Que me suba la presión Mientras canten Por favor La que dice A mi manera Soy parrandera Pa' que les duela Y estoy soltera Y estoy soltera Y no es mi culpa Si no les gusta La vida buena De mi pasado Cargo recuerdos malos y penas Que me enseñaron Que solo hay una Y hago en mi vida lo que quiera Y hago en mi vida lo que quiera